Con cinco actividades del Festival Luces del Valle Cumplidas, la Municipalidad del Cantón se enfoca en el Quédese Empeceta, programado para el próximo viernes 30 de diciembre desde muy temprano en el Parque de San Isidro del General. El Ayuntamiento garantiza orden, seguridad y mucho entretenimiento para todos los asistentes. En todos los eventos, el orden, la seguridad y en esto agradecer siempre a los cuerpos de seguridad, policía de tránsito, fuerza pública, a la seguridad privada con la que hemos también reforzado los eventos. Nada diferente va a ser para el Quédese Empeceta. Una agenda extensa está programada para el viernes 30 de diciembre, abarcando desde los más pequeños hasta las personas más centradas en años. Desde primera hora que vengan a disfrutar de un desayuno, traigan a sus niños, niñas para el juego de aguas inflables, juego con bomberos, en la media tarde pues la tradición con los pirulos y en la noche pues de cara calentar baile para todas las edades, desde los más grandecitos que tenemos y añoramos siempre y disfrutamos la música de los saxos y hasta lo que es el simulacro del 2023 que recibiremos con los ajemos esa noche del 30 de diciembre. Con el Quédese Empeceta caerá el telón 2022 de las actividades del Festival Luces del Valle.